Se han hecho viral las imágenes del sótano en donde supuestamente el pastor de los Alcarrizos, Herrera, Johan Castillo, llevaba a cabo sus fechorías en contra de menores, adolescentes, imagina usted entre 12, 13, 15 años, en fin. Y aquí es donde yo vuelvo a recalcar la importancia de no conformarse con lo que usted ve, con lo que le ponen las noticias. Porque ¿qué significa, suponiendo que se compruebe que sí, que él hizo eso? ¿Qué significa dentro de esa narrativa la existencia de un sótano? ¿Dónde él realizaba aquello? Bueno, significa varias cosas. Número uno, el sótano como tal es una metáfora de algo que ocurre de forma soterrada, fuera de la luz pública, algo que oculto porque no tengo interés en que eso trascienda más allá de ese ámbito íntimo. El sótano es básicamente la metáfora del delito. Tenga eso claro, punto uno. Punto número dos, vámonos a la logística, al procedimiento, al protocolo del hecho de reznable en sí. Bueno, ¿qué tiene que darse para yo lograr o para que el pastor lograse llevar esas personas, esas muchachas a un sótano? Me parece muy difícil. No imagino al pastor haciendo uso de la fuerza para conducir esas muchachas al sótano. Eso nos lleva a concluir que no sólo utilizó artimañas, retóricas, psicológicas, manipulativas, sino que las mismas fueron de largo alcance y efectividad. Es decir, incepcionar la mente de estas jóvenes para que se creyeran algo, hacer que ellas bajaran con él y durante 30, 40 segundos, en fin, llegar a un lugar a simple vista inhóspito, para nada reconfortante, en donde ya lo que se recibe es un olor que con toda seguridad no es agradable, una iluminación que no comunica que nada bueno va a pasar y que aún así entonces él logre mantener el sistema de defensa de esas muchachas o más bien el sistema de alerta, su mecanismo de reactancia totalmente en el suelo. Una forma para saber si ese es el perfil es precisamente extender o tenderle una trampa en donde él se pueda explayar y quede entonces constatado, avalado, sus grandes dotes de manipulador. El sótano, en caso de que se demuestre que él es culpable, es el elemento más revelador. Qué curioso, ¿eh? Allí donde él quería, en caso de hacer lo suyo sin que nadie supiese, una vez descubierto, resulta ser lo más revelador. Yo vi las imágenes. O sea, yo me decía, bueno, pero si fue él, tenía que ser un gran manipulador. Porque estas niñas, estas muchachas que están en un ambiente, en sus casas, totalmente opuesto a eso y que se convierte a su vez en la imagen de lo que tiene que ser, de repente se encuentran con un lugar que es lo opuesto. Y aún así, él las lograba mantener allí. Una cosa es que una vez allí, él haya ejercido la fuerza. Lo que estoy destacando es que tiene que tratarse de un gran manipulador para lograr hacer que estas muchachas bajen hasta ahí, ¿no? Por su propia cuenta. Porque, oigan, yo creo que fue así. Porque usar la violencia para someterlas y llevarlas a la fuerza, bueno, pues eso hubiese dejado indicios. Indicios físicos de maltrato que lo hubiesen delatado mucho tiempo antes. Pero, y aquí voy a ser un poco como Juan Lamour. Voy más allá. Me atrevería a concluir que en caso de que fuese culpable, ahí también se daba un tema de que la manipulación era tal y tan efectiva que esas muchachas salían de ahí confundidas. ¿En qué sentido? ¿En qué ámbito? ¿Qué hice? ¿Qué acaba de pasar? ¿En verdad hice bien con esto, con lo que acaba de pasar, etcétera? O sea, con el tiempo es que estas muchachas van cayendo en cuenta de que lo que pasó ahí fue algo malo para ellas y de que esa persona no obró en su bien, por así decir. Se fueron confundidas y esa confusión es fruto de la efectividad, de la manipulación que aunque usted no espera que un adolescente tenga un criterio nítido de lo bueno y lo malo pero ya están en camino a eso. Entonces, es tiempo después que ven todo nítido y se dicen eso fue malo. Tengo que accionar contra aquel depredador. Yo lo veo en esa línea. Algún psicólogo dirá no, eso es sugestión intimidación a lo que yo respondería ese tipo de intimidación no se puede sostener durante tanto tiempo. Ese tipo de intimidación se cae a corto plazo porque llega un punto en el cual la víctima se revela contra esa pretendida subyugación solo cuando se trata de algo ocurrido que deja en la mente de la persona en la que se perpetró ese hecho una confusión una ambivalencia que le toma años poner las cosas en su lugar. Es en ese contexto donde la línea de tiempo o el horizonte de la misma se expande más allá. entonces el sótano como estaba ordenado o lo poco ordenado que estaba ah, eso es otra cosa la falta de orden en ese sótano revela una mentalidad totalmente despreocupada de las consecuencias y una personalidad o un perfil que comete un hecho un hecho que entra en el ámbito de lo delictivo y que a su vez no se preocupa de las consecuencias ahí tenemos ya un factor súper interesante es un factor que entra en el ámbito de lo moral y dirá bueno pero ya en sí lo que hizo con las muchachas sí pero aún él haciéndolo puede quedar una pequeña preocupación pero también existe el degenerado que perpetra su hecho y que créanme en su mente entiende que nunca será atrapado pero entiende que nunca será atrapado no por un tema de sesgo de impacto no por un tema de que él reduce la probabilidad del daño no ocurre por una disociación de la acción y la consecuencia es una persona que vive la vida no pendiente a las consecuencias de sus acciones y ahí lo que tenemos cuando opera eso es básicamente un vacío moral queda a la psiquiatría o a la psicología a responder si ese vacío moral tiene una base tiene una base psicopatológica tiene una base neurofisiológica queda del psiquiatra queda del psicólogo responder esa pregunta no es mi área ahora lo que estoy planteando es que hay un vacío moral que te lleva a ti a disociar tu conducta tus acciones de las consecuencias de las mismas irónicamente si ese pastor se leyó la biblia si ese pastor se leyó el relato del génesis se pasó por acto que precisamente el mensaje de ese de ese relato bíblico no es otro más que hacer consciente al hombre de que no hay forma humana en la cual el hombre se disocie de las consecuencias de sus acciones y que por lo tanto tiene siempre que discernir y pensar antes de hacer ese es el imperativo moral que nos permite ser libres gracias nos encontramos en pie para el próximo farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos dominguez o sea que ya cuando el enel llega en el 2004 ya usted era general yo ya era general ya ok pero fuera de fuera de del spotlight de su jefatura en donde aparentemente no hay forma en la que usted puede escapar del caso valdera porque cada cierto tiempo veo como que ese caso en las redes sociales se reactiva no sé y tiene usted que salir a hablar del bendito caso valdera pero casos que a usted en lo personal lo marcaron o sea dos casos que no necesariamente sean casos famosos pero que casos que en lo personal le dejaron una impronta el caso Paya ah si ese caso ese caso es otro el caso Paya y Figueroa Agosto son dos casos que fueron muy fueron desafíos en mi gestión muchos desafíos pero lo de Figueroa Agosto usted estuvo 2007 2010 o sea que usted vio el cierre de ese caso entonces no no yo lo hice con la policía nacional o sea a veces uno generalmente uno no responde todo lo que ve en las redes mucho más uno queda en silencio porque para que no responder ignorancias hoy lo hice yo por por asuntos hay que ser yo a un carajo tenía tiempo libre hoy ¿eh? tenía tiempo libre hoy no me dio así como el deseo de responderle con el caso Paya por ejemplo que yo veo en las redes hace años ¿por qué tú no hablas del caso Paya? como acusándome del caso Paya son ignorantes que no leen que no escuchan que solamente son papagayos que repiten lo que escuchan el caso Paya en esa época fue en el año 2008 2008 todo el país estaba tranquilo 2008 la República Dominicana Santo Domingo fue elegido por la encuesta Merces salió en CNN en español la ciudad más segura de América Latina ya no eran no eran muy seguros sino la más segura de América Latina porque no había nada aquí en el país yo tenía todo controlado el país porque había una policía realmente a la ofensiva una policía que se preocupaba por la seguridad ciudadana lo que hoy reclama la sociedad y critican en aquella época eso no ocurría aunque me criticaran pero no ocurría porque había seguridad pública entonces en ese caso cuando yo me entero era fue en la tarde que aparecieron ocho muertos en Baní yo como pero es cierto pero es imposible cinco más de ocho muertos entre había uno quedó vivo por su por suerte ¿no? un un nicaragüense de apellido llamado Odín y bueno empezó a investigar el caso el caso vaya y cuando siguen seguimos las investigaciones que habrá que hacer después otra entrevista para este caso quizás dos más porque una historia muy larga y muy compleja que hasta intereses internos de la policía tuve que romper para poder hacer esa investigación al entrar en la policía me la querían desviar esa investigación y lo digo por primera vez como primicia por primera vez y la segunda que te voy a decir como primicia públicamente es que yo recibí presiones inclusive de sectores poderosos para que no diera al público de que había militares involucrados en ese hecho criminal porque hasta esa época los que eran corruptos eran los policías los militares no estaban en nada en nada sin embargo fue la primera vez que militares en este caso de la Marina de Guerra hoy Armada Dominicana estaban involucrados en el tráfico de drogas y en el sicariato una estructura totalmente militar y no querían que yo dijera eso públicamente sin embargo yo responsablemente yo lo hice y recibí el apoyo absoluto del presidente de ese entonces Leonel Fernández y por eso yo creo en el Leonel Fernández me dio todo el apoyo a lo general y se había de las presiones inclusive fue tanto así que se extraditaron por primera vez dos coroneles de la Armada hacia Estados Unidos extraditados a Estados Unidos del caso Paya por ese caso Paya como es posible que la gente vaya a decir que yo estoy metido en el caso Paya son fábulas por Dios y dimos con ese caso no porque Odín el Nicaragón se quedó vivo porque a lo interno había una corriente para desviar la investigación que de eso se habrá algún día que saliera la luz pública quien era que estaba detrás de eso ¿Usted lo sabe? Sí, claro que sí por Dios ¿Está vivo? Sí Eso lo sabe Vincio Castillo Eso lo sabe Radamés Jiménez Eso lo sabe Aquino García que estaba en el N.I. Eso lo sabe general Antonio Peña Antonio que era ministro de defensa etc. ¿Y es tan fuerte que nadie se atreve a decirlo? Eso vendrá eso vendrá en el futuro Entonces el asunto es que ese caso fue descubierto y cuando vi eso yo asumí la investigación asumí la investigación personalmente y se lo dije al presidente yo asumí esa investigación yo mismo personalmente la asumí y dimos con todos los implicados que eran marinos todos porque hay que ver una cosa en esto de Néud que bueno que me acuerdo hay dos cosas en ese caso estaba los homicidios a través de un tráfico de drogas la policía en esa época no tiene nada que ver con tráfico de drogas ni nada por el estilo porque eso le compete a la DNCD nosotros nos encargamos solamente de investigar los homicidios la DNCD creyera seguimiento a la droga pero mi competencia como policía era los homicidios y en el aspecto de los homicidios mi sicariato dimos con todos los implicados con todos los implicados en el caso y fue resuelto y fueron condenados en los tribunales entre ellos había un capitán de la marina Mayuvanex Rodríguez que era el principal era la cabeza operacional del sicariato pero había estructuras más poderosas más grandes ya en la marina que fueron todos desmantelados y fueron extraditados de Estados Unidos ¿existe la posibilidad de que veamos a un ministro de defensa civil? si yo creo que si claro que si claro yo la veo en el futuro pronto es probable es probable que si bueno se dice que el próximo ministro de defensa será el general Onofre del ejército yo diría que sería una buena elección del parte del presidente Abinader gran oficial general de las fuerzas armadas Onofre aunque de acuerdo a la tradición de las fuerzas armadas le correspondería a otra fuerza ocupar el ministerio de defensa que no sea del ejército hay pugna entre el ejército la tradición es o era de que se turnaran las tres ramas de las fuerzas armadas como en el ministerio de defensa que fuera uno del ejército que fuera uno del ejército como el arma más antigua que fuera después la fuerza la armada después la fuerza aérea después otra vez otro del ejército la marina armada armada de la marina y después la fuerza aérea se turnaran los tres eso era lo correcto por tradición no existe un o sea no existe una dirección de defensa como tal lo que llamamos ministerio de defensa es la composición de lo que se conocía como marina de guerra no el ministerio de defensa vamos a ver el ministerio de defensa compone las tres las tres ramas de las fuerzas armadas ejército armada o marina de guerra aviación o sea fuerza aérea esos tres en conjunto componen lo que es el ministerio de defensa por ejemplo Díaz Morfa ¿de qué rama viene? del ejército ok entonces ahora si debiera venir uno debiera por tradición uno de la armada o sea de la marina de guerra ok después que pase ese vendrá otro pero de la fuerza aérea y así se van turnando en las diferentes ramas de las fuerzas armadas hay que ver si el presidente está dispuesto a romper con eso no él la violó porque porque el anterior el anterior este era del ejército cuando 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 el Danilo Medina el general de ministro de defensa era del ejército y él puso uno del ejército o sea él rompió esa tradición atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual